La oración La oración Espera un momento Que no es un cuento que yo vivo así Te invito a seguir Y digo sí Es posible sí Tu horizonte va Más allá de ti Y lo mejor de mí Me lo ha dado Él Por eso grita conmigo Que Jesús es conmigo Que su amor tu camino voy No dudes y sígueme Entiendo que no entiendas ¿Quién tiene razón? Si hablamos de amor Hablamos de lo mismo Dicen, dicen, digo Yo solo veo un camino Al frente está Dios Decide por ti mismo Son tantas experiencias Que prueban su presencia Que no hablarte Sería esconderlas Y intento convencerte Que cada cual despierte Pero por amor Te invito a conocerle Y digo sí Es posible sí Tu horizonte va Más allá de ti Lo mejor de mí Me lo ha dado Él Por eso grita conmigo Que Jesús es tu amigo Que su amor tu camino voy No dudes y sígueme Y digo sí Es posible sí Tu horizonte va